Proponemos trabajar 6 horas, 5 días a la semana, sin rebaja salarial. Para que todos tengan un trabajo genuino y nadie gane menos que la canasta familiar. Si millones toman esta idea, nadie nos puede parar. Vamos por una sociedad donde lo importante sea la vida, y no la ganancia de los empresarios. En Jujuy, Gastón Remi Senador. Frente de izquierda. Lista 503.